Centro de Desarrollo Integral del Ministerio de la Iglesia Josué de San Francisco Botera Morazán dio inicio a la mañana de este lunes con la realización de jornadas médicas donde mujeres embarazadas y más de 300 niños serán los beneficiados en recibir asistencia la cual es realizada por personal de salud. Bueno pues primeramente esta mañana en conjunto con la unidad de salud hemos programado un chequeo médico para nuestros niños beneficiarios que están inscritos en este ministerio pues siempre en conjunto con la unidad de salud ellos nos apoyan en lo que es la realización de exámenes de laboratorio y chequeo médico esto lo realizamos una vez al año con los niños para saber que ellos se encuentran bien de salud. Según la directora de este proyecto algunos de los servicios que estarán recibiendo los beneficiados son chequeos médicos, exámenes generales, asistencia psicológica, entre otras a la vez aseguró que estas jornadas son para niños de escasos recursos económicos. Bueno ellos vienen a clases una vez por semana se les brinda clases de biblia para que ellos puedan conocer de Dios también en el área física aquí nosotros les ayudamos para que ellos puedan cuidar su cuerpo para que ellos se mantengan activos y todo eso también en el área cognitiva que digamos que si ellos en las escuelas ellos no pueden leer nosotros les facilitamos también ese apoyo para que ellos sigan en sus estudios aquí se les brindan las guías también. Asimismo, Flores mencionó que en estas actividades los médicos solo pueden atender a 50 niños por jornada y que por el momento solo se está realizando una por mes. Al niño se le brinda la atención una vez por año pero digamos que si ellos tienen alguna enfermedad que necesitan ya atención se le brinda también Nos envían como unos lineamientos que ellos tienen que cumplir para ellos poder pertenecer que tienen que ser de escasos recursos que en verdad necesiten la ayuda Es que la jornada la programamos por mes porque no pueden ver todos los niños de un solo porque tenemos inscritos 340 niños entonces así programamos la jornada por 50 donde se les brinda a los niños son cuatro áreas la área espiritual, la área emocional, física y cognitiva les brindamos apoyo en esas áreas Cabe mencionar que el CDI además de brindar esas jornadas vela por el bienestar y los derechos de las niñas Con imágenes de Johnny García, Edición Dolegar Guetta Enrique Hernández, Noticiero Telemas Más que todo también Gracias por ver el video